El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de las Esperanzas, Alfredo Monge, confirmó en Canal 14 que existe un proyecto que busca crear un nuevo distrito en esta zona de Pérez Celedón. En conjunto con siete asociaciones más, estamos trabajando el proyecto de creación de un nuevo distrito, que es segregar 82 kilómetros de lo que es el distrito primero, que es toda la parte del área rural. Se nos quedan algunos pueblos como San Lorenzo Pacuarillo y Rosario Pacuar, que por razones de ellos no entran en el área, pero esas otras comunidades y estamos luchándola porque seamos un nuevo distrito. Ese proyecto avanza y la documentación está lista para que las autoridades correspondientes analicen la situación. Ya el documento está listo para presentarlo a las autoridades de gobierno, como es el gobierno municipal, que tiene que ir aprobado por ellos en primera estancia para que después pase al Ministerio de Gobernación y va por la vía de decreto. Pues eso tiene su lucha, pero la vamos a dar para ver si logramos crear un nuevo distrito, lo que es San Ciro Rural Rural, para luchar por un mejor desarrollo de la zona. El jerarca destacó que la iniciativa de crear un nuevo distrito nació con la intención de tener más apoyo para buscar el desarrollo de este importante sector del cantón. Para los próximos meses esperan ver concretados proyectos en infraestructura vial que son muy necesarios. En agosto va a estar el asfalto, ceniza, bajo las esperanzas, eso nos viene a atraer bastante. Desarrollo a la comunidad, bastante facilidad de comunicación, porque aquí tenemos el colegio, un colegio rural que se llama Liceo de las Esperanzas, pero un colegio de un alto nivel de educación y formación. Han salido muchos muy buenos profesionales aquí, doctores, abogados, ingenieros, familias de aquí de la comunidad que hoy están en lugares del país, en buenas empresas. Uno de los aspectos que destacaron en esta comunidad generaleña es el trabajo que se realiza en el colegio de la localidad y otras iniciativas que esperan concretar. Es un colegio que está en el número 33 a nivel nacional, en lo que es nivel académico y formación, pues eso realmente hay que apoyarlo y cuidarlo, ¿verdad? Y entonces, una de las veces es faltar por lo menos esos 100 metros ahí que está en el proyecto, como es luchar por un acuaducto rural, diríamos, de la comunidad de agua potable, que no lo tenemos y eso es una lucha bastante fuerte que hemos estado dando y tenemos que seguirlo dando hasta conseguirlo y como es una casa de salud, ¿verdad? Y el mismo ha faltado al centro de la comunidad, que es una necesidad para acercar, porque ya aquí la gente de San Ciro se está preparando y ya está comprando lotes aquí en la comunidad. De darse la iniciativa, Pérez Celedón tendría 13 distritos.